Los nuevos televisores LED de Kalei de alta definición tienen una imagen nítida, brillante y más real. Conectar el teatro en casa, computador y consola de juegos a tu televisor LED de Kalei ahora es más fácil con sus tres puertos HDMI. Disfruta el instante de tus fotos, música y videos desde la USB. Tu diseño ultra delgado permite ubicarlo en cualquier espacio. Definitivamente la mejor imagen, la mejor experiencia. Porque con Kalei todo funciona mejor. Kalei todo funciona mejor. El buen lavado de mi ropa en la lavadora digital Kalei me permite conservarla bien, ahorrar dinero y cuidar del medio ambiente. Nuestra lavadora Kalei con su programa Fusilogic te permite calcular la cantidad de jabón, el nivel de agua y el grado de agitación adecuado para que laves la cantidad de ropa que desees. Cuenta con protección para niños y un mejor secado en el ciclo final. La recomiendo, es ideal para el hogar. Lavadoras Kalei, porque con Kalei todo funciona mejor. Más información nuestra visite en el sector de la zona 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 de la zona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.